Comienza esta semana trabajando justamente y apostando por la educación. Y en horas de la tarde tiene usted también además una cita en el Congreso de la República. ¿Qué espera de ello en términos de unas posiciones para algunas bancadas ya prácticamente definidas, pero para otras no? Bueno, yo siempre pensando en el país. A nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas. Yo creo que nosotros, el Perú lo sabe, hemos sido elegidos democráticamente. La voluntad popular está expresada en las urnas y eso no la vamos a defraudar. Esperemos de que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos.